Me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ves que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón? Te vi pasar tan guiando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapo. No me has dejado ni el pucho de la oreja de aquel pasado maleo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misas en carne a beso. Ayer debido a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi al asombro finado pensé en no verte y tembler. Si yo que nunca aflojé de noche angustiado me encierro a llorar. Decime, por Dios, ¿qué me has dado? Que estoy tan cambiado. No sé más que eso. ¡Bravo! Un abrazo, Eduardo, para hacer la fiesta. Claro, las fuerzas sobrenaturales me dejan estar unos minutos cada tanto, entonces me voy a tener que volver. Me hay que volver. Tenés que volver. ¡Chao, dice Polín! ¡Chao! 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 ¡Chao!